Recomiendo que llegamos aquí, estamos en Figán, de la granja a la mesa, en este caso en la sucursal que está en Necochea y Chacabuco para saborear, para probar, para que ustedes sepan algunos de los productos para hacer el locro, por ejemplo, para este primero de mayo, para el 25 de mayo productos a bajos costos pero con la calidad de Figán, por ejemplo en este caso tengo lo que es este chorizo colorado, esta panceta salada productos que van a conseguir aquí a bajos costos para hacer el locro, pero además de esto vamos a hablar de muchas otras cosas que te van a sacar del apuro o que bien podés hacer para el fin de semana en la parrilla, todo esto y mucho más aquí en Figán, lo recomiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recomiendo que llegamos aquí, estamos en Chacabuco y Necochea, estamos en Figán, acompañados con las mejores carnes, porcinas magras que tiene la región, no solamente la ciudad de Santa Fe y en este caso con Nacho, ¿cómo andas Nacho? Hola, buenos días, manteniendo la distancia de más de un metro Nacho, ¿cómo andás? La verdad, un banquete nos estamos haciendo La verdad que hoy te vinimos preparados, te encontraste con algo totalmente nuevo Se me hace agua a la boca, te digo, para todo lo gusto, me gusta arrancar así medio desordenado, aunque no soy en mi vida así, digo, esto que tenemos acá en el medio, ¿todo para el locro? Esto para el locro, te fuimos traccionando, te pusimos más o menos, así entendemos un poquito mejor de cómo es todo, pero bueno, la sumamos el locro que ya venimos en época de hacer un locrito, el invierno que siempre haces comidas más sustanciosas El primero de mayo, por ejemplo, ahora que tenemos 15 días El primero de mayo, sí o sí, tenemos todo, acá en Filián vas a encontrar todo para el locro, lo que sea, allá es lo que es panceta, tenemos patitas así que son, que están todas ya cortaditas, marcadas Tenemos el famoso chorizo colorado, mirá lo que es este chorizo colorado, buenísimo, genial, sabrosísimo Tengo para cortarlo y comerlo... No sabés lo que sale Y el, bueno, y el cuerito que nunca tiene que faltar, y bueno, después si le querés agregar alguna salchicha parrillera, alguna otra cosita, también tenemos Pero lo básico que es para el locro, tenemos todo, también tenemos un bolsón, que es el bolsón para el locro, que ya trae esto, pero, bueno, un poco Que trae, además, hueso, que un huesito con carne vendría a ser para que le dé el gusto al guisardo Mirá vos Pero bueno, vas a encontrar lo que es para el locro, vas a encontrar todo acá Y bueno, después si ya querés ponerle otra carnecita, algún pesetito, después le vas agregando otra cosita Eso es decir, después va en gusto a uno si le quiere poner una bola lomo, o una bondiola, o un peseto, o un entrecón Lo que quiera ponerle depende del paladar de cada uno, es más notificado o menos Hay gente, claro, tal cual, que le gusta ser más sustancioso, bien grasoso Y bueno, se lleva más lo que este, después hay gente que lo quiere hacer más live Y bueno, tenemos otras opciones para que también se puedan llevar Vos antes de comenzar, te comentabas y decías, ¿no? La panceta ahumada, la panceta tiene acario Esta es la panceta salada Mucho más barata que en un supermercado, digo Y es más económica Aparte nosotros vendemos así, fraccionado, que vos decís, tampoco te vas a comprar una panceta enorme para hacerte un guiso Nosotros tenemos más grandecitas, más chiquitas, para que bueno, que vaya viendo Porque cada vez que viene gente y me dice, no, pues yo lo quiero hacer para mí solo Porque no lo puedo hacer para una familia, quiero hacerme un locro para yo, para mí solo Y bueno, ahí tenemos cosas más chiquitas para venderlas, para que individual, digamos Uno se pueda hacer lo que uno quiera, ¿no? Yo estoy diciendo, y también me falta ver el chorizo, por ejemplo Sí, o sí El especial, el parrillero Tenemos cualquiera de los dos, ya sea el parrillero como el especial, los dos están buenísimos Como siempre les digo a la gente ¿Y qué diferencia hay? Me pregunta el especial al parrillero Y no es tanta la diferencia, puede ser que el parrillero tiene un poquito más de grasa Pero el sabor, son sabrosísimos cualquiera de los dos Te iba a decir, hablando de parrilla, de parrillero, digo ¿Me pusiste acá alguna batería de productos? Entonces, para la parrilla tenemos todo Pero bueno, los cortecitos más o menos que la gente no conoce Descartando el matambrito, la costilla de primer corte y la costillita Tenemos otros cortes más que son para la parrilla, que están buenísimos Y que nos gustaría que la gente sepa, ¿no? Como por ejemplo, la alita de pecho, tapa de nalga, punta de matambre Y bueno, lo que yo siempre le doy hincapié es el pechito con manta Que tiene la costilla y la manta que vendría a ser como un vacío Te iba a decir eso, yo sé que el otro día lo llevé como oferencia propia Lo comentó y lo comió mi mujer, mi hijo, mi hermano lo hizo para mi mujer y mi hijo Y llevamos eso, y es el pedazo de vacío como de la costilla de vaca Es exactamente el mismo Es buenísimo, aparte tanto como la parrilla como para el horno O cualquiera de las dos cosas lo podés hacer Después tenemos la costillita de Carré Que vendría a ser como un corte de Malvinas La gente viene siempre y me dice, corte de Malvinas, corte de Malvinas Bueno, el cerdo o el corte de Malvinas en sí no existe Pero existe esto que es la costillita de Carré Que es algo muy parecido Y es una costillita más finita que se salga de la parte de la costeleta Y está muy buena Esto es para que de otro lado se ve y está todo el pedazo de la carne Y es bastante magra, digamos No tiene nada de gracia Vos lo ves, es un pedacito solo y eso que estamos hablando de la costilla Es lo que tiene Sí, 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 está muy bueno Ese es otro corte que por ahí la gente no lo conoce Pero lo está llevando y lo estamos viniendo muy bien Increíble Casi nada de... Nada de nada Digo, es más, un poquito de grasa que tenga está bien para que le dé el gusto Tal cual, sí o sí Viste que la grasa, bueno, la grasa te sirve para hidratar la carne Y para darle ese gustito rico Sabor Sazonarlo, digo Bueno, también tenemos marucha deshuesada Lo que es carne, carne, carne Que vos ves, tiene la grasita necesaria para hidratar ¿Eso para hacer al horno dos horitas ahora que la gente está en cuarentena? Al horno o a la parrilla también Sale un exquisité Vos encima lo cortáis algo exquisito Para hacer sanguchito, para lo que vos quieras O ponértelo al plato Nada, la verdad que sí No desperdiciás nada porque es un corte que es pura carne No tiene hueso Y es entre todo uno de los cortes más económicos también que estamos teniendo Nacho, salgo de trabajar Termino de trabajar, no sé qué cocinar ¿Qué puedo llevar para que la gente coma algo rápido, rico? Bueno Y no le mande tanto tiempo a la elaboración Nosotros para eso tenemos todos los días Tenemos diferentes tipos de paquetitos cortados en bife Bueno, primero la famosa costeleta Es lo primero que se lleva la gente Pero para reemplazar la costeleta A aquellas mujeres que no les gusta la cocina con hueso Claro, que no Tenemos para reemplazar, por ejemplo, el bife de entrecoto El bife de entrecoto es la costeleta pero sin el hueso Vos lo ves son los medallones Los medallones de la costeleta sola A la plancha vuelta y vuelta Después tenemos los bife de la bola de lomo Te podés llevar la bola de lomo entera O si no ya este paquetito que vienen como 5 o 6 bifecitos ya Yo digo que mucha gente dice Quiero llevar o bondiola o el entrecoto o el carré Y muchas veces la bola de lomo es un corte más económico También El gusto es muy parecido Aparte vos con la bolita de lomo también te podés hacer milanesa Los famosos tacos Yo la bola de lomo hago los tacos O la bola de lomo y la fileteo y hago los sándwiches también Es bolsillo de cada uno Es lo que yo siempre digo Cocinar el cerdo primero tenés que darte maña Tenés que animarte a cocinarlo Capaz la primera vez no te va a salir bien Pero ya cuando vos le vas agarrando la mano Ya le va que vos sabés que acortás el pedazo de carne Y ves que te sale ese juguito transparente Entonces ya decís bueno Ya la carne ya está a punto Está bien O si te gusta bueno Ya si te gusta un poco más seca La podés dejar que se coza Que se cocina un poquito mejor Pero bueno eso está en intentar Y aprovechar los cortes que nosotros tenemos Que son muy buenos Que no son algunos cortes como te decía Que no son conocidos Pero salen bien Salen ricos Son buenísimos Y aparte también como te decía Económicamente te ahorras unos pesos Digo y como pasa acá en el local de Necochera Como pasa en cualquier otro El de Rioja En Santo Tomé En cualquier lugar digo Con el tallón personalizado Digo para que la gente Tal cual Venga con la idea que tiene Vaga Mucha poca Acá estamos nosotros Nosotros no tenemos ningún problema Por eso lo que yo le digo a mis clientes Que pregunten Pregunten Nosotros les vamos a dar Diferentes tipos de tips Y para que ellos se sientan en confianza También con nosotros Y que nosotros Lo que más queremos Que conozcan más Algún otro tipo de carne Es lo que queremos Nacho Días y horarios que están abiertos Bueno Nosotros ahora En invierno Estamos Bueno A la mañana normal De 9 de la mañana A 1 de la tarde Después abrimos ahora A las 4 y media Y por el tema Esto de la pandemia Ahora estamos cerrando A las 8 de la noche Pero son más o menos normales Los horarios Pero cerramos una hora antes Y abrimos una hora antes Y los domingos solamente al mediodía Y los domingos solamente al mediodía Así que bueno Para que vengan Para que se lleven Digo para todo Acá lo estamos esperando Digo parrilla Locro Y para sacarte del día a día Todas las opciones En un solo lugar Milanesas también tenemos Pero bueno Ya lo habíamos hablado Exactamente Ya vamos a volver Porque tenés Hay un montón El supermercado del cerdo Yo diría Tal cual Nacho Gracias por estar No por favor Gracias a vos Para que vengan En este caso A la sucultada Que está en Necochea Y Chacabuco Como pueden ser En cualquiera de las otras De Figán Se lleven los productos Para la parrilla Para el día a día Para lo que va a ser El locro del 1 de mayo Del 25 de mayo Del 9 de julio Todo esto y mucho más En un solo lugar Estamos aquí En Figán De la granja A la mesa El supermercado Del cerdo Todos los que buscás En un solo lugar Lo recomiendo